Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica para los que todavía no me conocen. Muchísimas gracias por venir a ver otro más de mis videos. Y si ya están suscritos, sí, ya sé que siempre se los repito, pero muchísimas gracias por formar parte de esta pequeña comunidad. Y si todavía no te suscribes, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Y para que te lleguen las notificaciones de mis videos si es que te gustan. Y bueno, hoy les traigo un video de bagels que solamente necesitan estos dos ingredientes. Están súper ricos, los puedes comer dulces, salados, como a ti más te gusten. Si lo mejor es que los puedes agarrar, opción gluten free. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar por precalentar el horno a 180 grados centígrados. Ahora, en un bowl vamos a poner una taza de yogurt. Puedes utilizar de soya, de coco o si eres vegetariano, puedes utilizar yogurt griego. En este caso yo estoy utilizando yogurt de coco, ya que tenemos que buscar uno con consistencia espesa. Porque uno muy líquido no les va a funcionar muy bien. Ahora voy a agregar una taza más tres cuartos de taza de harina de avena. O bien, si lo quieres hacer libre de gluten, puedes utilizar una harina libre de gluten como esta. Esta la conseguí en el súper. Y la de avena también la conseguí en el súper. Pero recuerda que esta la puedes hacer tú en casa con copos de avena. Nada más los echas a la licuadora, los frituras muy bien hasta que se forme un polvito súper finito. Y si quieres la puedes tamizar para que le quites todos los grumites que le vayan a quedar. Le vamos a agregar también media cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal. Una vez que ya tenemos los ingredientes juntos, podemos pasar a revolver para incorporarlos muy bien hasta que se vaya formando la masa. Una vez que les quede una mezcla poco pegajosa, ya es momento de amasarla bien con las manos para ir formándola. Yo la pasé a una bandejita como para formar un churrito o bueno, un churrote. Y ya que tengamos bien amasada la masa, vamos a ir cortando trozos pequeños para... O bueno, depende de qué tamaño quieras tu bagel, para que puedas empezar a moldearlo. Por cierto, este les recomiendo que los vayan acomodando en un papel para hornear para que no se les vayan a pegar. Yo primero hacía una bolita y ya cuando tenía la bolita lista, le hacía un hoyito en medio y eso era todo. Y repetí ese mismo proceso con todos. Yo nada más hice cuatro ya que pues no iba a estar ocupando muchos. Pero si tú quieres hacer más bagels, puedes hacer el doble de la cantidad que yo esté haciendo. Aparte que como yo iba a estar utilizando estos bagels para unas hamburguesas y una receta que les voy a subir, que por cierto está muy rica, pues yo los quise hacer un poco más gruesos. Por encima les pueden agregar un poco de aceite de aguacate, pero la verdad es que este paso es totalmente opcional. No necesitan agregarle nada, ni siquiera semillas. Pero yo sí le voy a estar agregando un poco de semillas de chía a estos. En este caso la verdad es que yo les recomendaría, si es que le quieren agregar semillas, agregarles gel de linaza en vez de aceite para que les queden más brillositos y se les puedan pegar mejor las semillas que vayan a utilizar. En caso de que no lo sepan hacer, el gel de linaza en la cajita de descripción les voy a dejar bien escritas las instrucciones para hacerlo. Una vez que ya tengamos todos los bagels listos, ahora sí es momento de llevarlos al horno de 18 a 20 minutos. Y pasados de tiempo estarían listos, nada más deja que se enfríen y están listos para comer. La verdad es que no sé qué pasó con mi cámara, no enfocaba bien los colores y se ven medio raros por arriba. Pero se veían súper bien y estaban súper ricos, se los juro. Aparte que vean esa textura que tiene, ufas, estaban deliciosos. Y como les dije, estos los pueden comer dulces o salados. Yo aquí los acompañé con un poco de aderezo que había hecho de mayonesa y un poco de guacamole y estaban exquisitos. Y también me hice unas hamburguesas con ellos, como les dije. Si quieren ir a ver ese video, lo voy a subir muy pronto. Muchísimas gracias por haber visto el video. Si te gustó, ya sabes, no olvides dejar un like, comparte, suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones. Si quieres seguirme en alguna de mis redes sociales, te las dejo en la cajita de descripción. Que tengas lindo día y nos vemos en el próximo video.